Hola amigos, bienvenidos a esta jornada 3 de el grupo B, Cerecero. Así es, ¿qué tal, Fiferos? Muy buenas noches, noches fifásticas en la liga fifástica, valga la redundancia. Yo soy Cerecero y estamos muy emocionados porque ya va a empezar la última jornada del grupo 3, que nos va a dejar, pues, un nuevo líder de grupo y nos va a dejar alguien con un poco más de dignidad. Muchísimas gracias a nuestros patrocinadores, a PlayStation y al Gato Gaming. Entonces, pues, vamos a empezar con la apertura de packs rápidamente, ¿no, Cerecero? Así es, vámonos directamente al área de juego fifástica, donde ya están Capo Macho y Aaron Mensajero, quienes van a abrir 20 packs. Ya los vemos por ahí, ya están a punto de abrir sus packs. Capo, ¿cómo estás? Pues, un poco deprimido, la verdad, porque ya estoy eliminado y, bueno, yo ahorita tengo en mi mente que si me sale Ronaldo, me doy un tiro. O sea, porque ya para qué, ¿no? Perdón, voy a cortar un poquito. Es que se ve un poco raro cuando volteas hacia nosotros, Capo. Entonces, mira la cámara, ¿verdad? Haz de cuenta que ahí estamos nosotros. Perdón, Capo, es que se ve un poco extraño, güey. Ok, vamos a hacerlo. Pues, ya están preparados, listos para abrir sus packs. ¿Cómo estás, Capo? Pues, mira, Cere, la verdad, ya estoy un poco deprimido, ya estoy eliminado. Y, bueno, si me llega a salir algún crack como Ronaldo o Messi, me doy un tiro. Me doy un tiro y me voy. Pues, ojalá así sea para que por lo menos haya candela en esta última jornada. Pues, venga, vámonos por esos 20 packs. Vamos a abrir 10, primero con Capo y nos vamos directamente con Aero para acabar otros 10. Venga, suerte, suerte, Capo. Gracias, gracias, Cere. Ahorita ya va el primero. A ver qué nos saca Key. Nada bueno, nada bueno. Un poquito discreto el pack, ¿no? Sí, la verdad que sí, Cere. Esperemos que el calzado nos dé una alegría, aunque sea leve. Witzel, ya lo tengo, está repetido, pero bueno, está decente y la verdad está decente. Witzel y Yandel. ¿Dónde está Yandel, Capo? Por ahí en la bachata o en el reggaetón, no creo que, ¿de qué es él? Oye, pero creíste que lo tenías repetido, pero te lo dieron bien, ¿eh? Creo que no lo tenías, lo vivís a través de otra... A lo mejor lo soñé, yo creo que lo deseaba tanto que lo soñé, pero bueno, ya lo tengo en mi equipo. Yo creo que lo soñaste por ahí, Capo. Yo creo que sí, Cere. ¿Soñaste ese momento este día? Ahí está Gaze o Gaze, ¿cómo se pronuncia allá? G-Gay, Gaze, ¿no? Pues bueno, tranquilo ahí, ya lleva tres, Capo, y de G, y de G, y de Nigeria. Estos nombres, ¿no? También, este, curioso. Conozamos la cultura un poco, pero complicado. Complicado, saludos a todos en Nigeria. Uy, 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 un sprung de Lisboa, ¡qué pelos mantis! La verdad que sí, Cere, tiene un peinado que está de lujo y tiene bastante ritmo, está decente. Bastante ritmo, 92 de ritmo, y vamos a ver qué le puede salir a Capo Macho en el siguiente pack. Piatti, Piatti, con 77 de ritmo. Del calcio. Bueno, a ver qué nos depara los packs que quieran. Pink. Ok, vamos por su sexto pack. Condi, María, ¿no? Es oro. ¿No? Uy, qué buen ritmo, ¿eh? Me hace falta bailar unas cumbias para que le sube el ritmo. O sea, fíjate que en este pack, o sea, el que te sale, ni siquiera está en frente. Vamos a ver con el siguiente pack de Capo Macho, ¿qué le puede salir? Otro oro normal. Qué bigotes, ¿eh? Ya con eso me dan ganas de mandarlo al réclus, con ese bigote. ¿A dónde? Al réclus, no, bueno. Todavía no hay nada de qué alegrarse con Capo Macho. Vamos a ver si le sale algo extraordinario en el siguiente pack. Yo creo, Cere, lo era que como el mismo Ultimate Team ya sabe que estoy fuera de la liga tifástica, ya no me quiere dar nada. No, no pierdo la esperanza, todavía puedes. Pepe, oye. Qué rico. Queremos ver un caminante, Capo. Un caminante, como decía el O'Reilly de The Walking Dead. ¿Rondón? Bueno. Salomón Rondón, de Venezuela, para el mundo. Vamos por dos más, dos más para pasar con los packs de Iron. Muchísima suerte, Capo. Vamos a ver si sale algo, por favor. ¿Vamos a ser Shakiri? Sí. Shakiri. Ah, no, Shakira. Ah, Shakira, Shakira. Perdón, sí, Shakira. El Waka, Waka, Shakira, Shakira. Yo creo que se llevará bien con Shakira, ¿no, Capo? Yo creo que sí, Sere. Pero bueno, ese 84 MC yo creo que se va de titular. Es un juego bastante noble, creo que es un juego bastante bien equilibrado. Mira, Sánchez se parece como a uno de... El Señor de los Anillos con sus cabellos, ¿no? Lacio, lacio. Lacio natural. Uy, Anahuel Guzmán. Se va de titular, ¿eh? Para que empiece a hacer sus graciosadas al minuto 90. Más no lo pongas a declarar, Capo, que nos cierran la liga. Perfecto, pues terminamos con los 10 packs de Capomacho y vamos con los de Iron Mensajero. Vamos a ver si hay alguna forma. ¿Cuál pedirías, Iron? Pues, ¿qué hay en forma? A ver, dime qué hay para escoger. Pues, ahí va a estar. ¡Ah, qué! Lo que estábamos hablando era... Increíble lo que acaba de pasar. Estamos pidiendo en forma el 83, le sale a Fiat. Oye, pero esto puede ser un mensaje, ¿no? O sea, uno en forma y un portero. Entonces, puede ser como de mensaje de a ver si ya no son tantos goles, ¿no? Vamos por dos más. Venga, Iron. Que salga algo. Vamos a finalizar en un cazar del bueno. Venga, Iron. ¡Iron! ¡Son! Pero sí quiero irme con dignidad del torneo serio. Pues, así es. Ojalá, ojalá puedas agregarle un poquito más de alegría a estos partidos, Capo. ¡Venga! ¡Gonalon! Te toca hacer de cero. No vas a ser esa persona en este programa. A ver, va. ¡Ay, Dios mío! ¡Dios mío! ¡Guapo! ¡Otra vez, Fiató! Fiató, mica. ¿Qué está pasando? ¿Cuáles son tus comentarios, Capo? Pues, a pesar de que es un portero repetido, yo creo que se habla de titular. Es un portero en forma. Tiene un nombre bastante difícil de pronunciar. Y yo creo que con eso tengo para meterlo a mi equipo. ¿Vas tú, Capo? A ver, a ver, qué banderita. ¿Camerún? ¿Tiense central de Liverpool? Es Camerún, ¿verdad? Sí. Sí, sí es Camerún. De lograr esta... De elevarnos, ¿no? Todos los sentidos de futbolística y culturalmente. Uy, de... ¡Uy, Icardi! ¡Uy, Icardi! Icardi, ¿qué momento? ¿En qué momento, Aigo? ¿Cómo te sientes? Bastante contento. Yo creo que este jugador no va a dar para ganarle a Capo. Vamos por cuatro más, venga. Uy, mira, este brilló bien, ¿no? Mira, se está atrapando. ¡Uy, el caminante! ¡No, no, no! ¡Los veo! ¡Me desmayo! ¡Chivo a ser mi perfilista! ¡Es a la boda! ¡Es slam, es slam! ¡Slam! Pero el primer caminante de la liga pipástica. ¡Párate, ponte de pie! ¡Aplaude! ¿What? ¿Por qué? ¡No me el corazoncito! ¿Por qué corre el 68? Pero tiene 88. ¡Wow! El primer caminante le sale a Iron Yara ahora. Es la primera vez que lo veo en vivo y se ve precioso. Y ahora sí, pues bien, a armar equipos y vamos directamente ahora sí, pues, a la apertura de PAX. Ya me voy yo ahora, siempre tiene PAX, Loera, punto com, Pelón vs Cabo. Vamos a pedirle al cielo, no otro chicha, sino uno en forma, ahora sí, que no sea ese portero craneano, loco. O que te salves en un caminante de la liga, ¿no? Ojalá, ojalá de eso. Pido mi limosna, Loera. Nos vemos en un ratito. Los dejo y me voy a abrir PAX. Ok, perfecto, pues vámonos al set de juego con la apertura de PAX de Pelón vs Cabo y Cerecero. Ok, bueno, ya estamos aquí en el set de juego, listos Cerecero y Pelón vs Cabo para abrir sus 10 PAX cada uno porque ganaron su partido. Y me acompaña Capo Macho. A ver, acá estamos una dupla ya de eliminados de la liga cefástica, ¿no? Es un honor estar aquí con un colega eliminado, pero bueno, vamos rápido de una vez con Cere a ver qué le depara esta apertura de PAX. Gracias, gracias Capo. Pues vamos a abrir 10 PAX en total, ahorita voy a abrir 5 y Pelón 5 y después 5 y yo y 5 Pelón. Vamos a ver cómo nos da suerte a todos. Y ya salió para su forma, quiero mi forma, Marquito Royce. Dame la pura vida, Marquis. Vamos a ver si le sale otro caminante. Uy, Isco, güey. Isco. Uy, muy bueno, 84 de media. Sar, venga. Muy bueno lo era, pero es que yo creo que también después de que le haya salido Isco, pues ya qué más le puedes pedir a la vida, ¿no? No. Vamos a ver, le salió Camino Brasileño con un afro de micrófono. No le pongan una oreja al lado, porque te muerde. Así es. Este es el cuarto, sí. Perfecto, vamos a ver qué te sale. Vamos a ver, oro raro por lo menos, MI. De los Xolos, muy bien. Hurtado, Hurtado. Hurtado, miren esa cara. Gracias a Piojito que nos regaló el gol. Ay, Armero, muy bien. Venga, venga. Los cinco restantes últimos. Vamos, Fideito, venga. Caminante. Venga. Uy, bien, eh, Buenaventura. Ya, como Buenaventura. Buenaventura, medio. Está decente en regate, sin ritmo. Al equipo, venga, Fideito, otra vez confiamos en ti, Fideo. Venga, 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 venga. Cruza los dedos, Sere, cruza los dedos, a ver qué te sale. Delantero, centro de Manchester, Rashford. Le están saliendo muy buenos jugadores a Sere, ¿no lo era? Sí, es Rashford con 90 de ritmo. Es rápido. A ver si lo puedo usar en su siguiente partido. Muy bien, ¿no? Muy bien, muy bien. ¿Puede dar una delantera ya con Vardy y Rashford? Uy, sí. Tiene Vardy. O con la contra, uno, dos, uno, dos. Estaría muy buena esa delantera, a ver qué puede pasar. Híjole, James. James, has dado y de lo bueno, venga. Vamos, James, defensa, cruz agua del París. Sigue embalado, Sere, con la apertura de Pax. La verdad es que muy buenos jugadores le están tocando. Martial, soy tuyo. México, soy tuyo. ¿Carvajal? Carvaja e Isco en este pack opening. Nada de especiales, Kursawa. Me fue bien, ¿eh? Me fue bien. Jugadores y ahora necesita monedas para su japonés. A ver, orito raro. ¿Cuentrao sigue jugando en Real Madrid? Todavía creo que está calentando bancas. No sabía eso. Pasando los refrescos y el Gatorade, pero creo que sigue ahí. Del Madrid y luego Coentrao. Isco también, ¿eh? Cosas buenas. Oro raro. Delantero, sentado. Isco también. Uy, del Bordeaux. ¡Ah, bien! Jeremy Veneze, bien, Veneze. Bien, ¿eh? Un jugador que la verdad es bastante bueno, medio parrandero, que ha tenido problemas en varios equipos, pero es un jugador bastante bueno aquí en Ultimate Team. Bueno, pues ahí tenemos. Esa fue la apertura de Pax de Cerecero y Pelón versus Cabo. Capomacho, ¿cómo la viste? Pues la verdad yo creo que Cere ha sido de los jugadores más beneficiados por esta cuestión de la suerte que implica ver los Pax. Le tocó a Isco, le tocó a Carvajal y, bueno, Pelón, le tocó a Coentrao y por ahí no vi ningún otro jugador relevante o se me está pasando algún, ¿no lo verá? Sí, por ahí le tocó a un inglés que va a ser Mancuerna con su delantero de... Este, bueno, que también le salió. Ya se me olvidó el nombre, es del... ¿cómo se llama Cerecero? Que estás por ahí todavía. ¿Quién? El otro delantero que salió del equipo... Ah, Rashford, ¿no? Rashford. Rashford le salió. Y el otro es, ¿cuál es? Barbi, adelante. Barbi. Entonces va a ser una delantera muy buena. Este, Cerecero ya pensando en las semifinales. Pero bueno, vamos a pasar con el partido jornada 3. Este es el partido del honor que te vas a jugar tú, Capomacho, contra Iron Mensajero. ¿Cómo ves? Sí, como bien lo dices, lo eres el partido para no quedar en último lugar de esta liga sofástica. Los dos ya estamos eliminados y vamos con todo, con este 64 de química de mi parte, a darle con todo, Iron. Vas a ver, ¿eh? Ok, pues vete a tu consola de juego. Vamos a iniciar con este partido y los vemos en las consolas. Hola, pues ya estamos listos para iniciar la jornada número 13 de cero. En la otra, perdón, no cortes. En la otra toma, tú mandaste el juego, ¿no? De estos güeyes. Tú mandaste el juego cuando terminaste la otra toma. No, abre el packs. No, cabrón. La última que hicimos, cuando yo abrí pelón contra Jabo, mandaste el juego de ellos. Ah, es cierto. Entonces empieza con ellos a tú. Sí, es cierto. Y ya entra mi voz y ya, ¿ok? Una, dos. Pues ya estamos iniciando esta tercera jornada del grupo B. Lo era el duelo del honor, el duelo de la dignidad. Así es, para ver quién se lleva a su casa los tres puntos o tal vez se lo reparten y cada uno se queda con un puntito, ¿no, Seré? Así es, vamos a ver las escuadras, vamos a ver el equipo que armó Capomacho. Capomacho. A ver, Capo, ¿qué te armaste con este super equipo? Que recuerden, tiene que tener a un jugador de la liga japonesa, que por ahí lo veo hasta adelante, el señor de los cupcakes, el de Lycop, el que va por los cupcakes gratis por 45 pesos, es Peter Utaka. Delantero central, ahí está su jugador de la liga japonesa. Vamos a ver el de la liga. El de la MLS, UPA, Federico Iwaín, boludo. Iwaín, pero no es el bueno, no es el bueno. Y no pesa 85 kilos. No es un tanque. Y de Gonalong, Gonalong, de la Liga Ang, ese es el equipo de Capomacho. Capo, pues es un equipo bastante bien. De media, ¿cuánto tiene? Vamos a ver. Un 64, bastante aceptable. Y la curiosidad, el morbo está en qué tanto mejoró Iron Mensajero con su química. ¿De qué estás hablando, Cerecero? ¿64 de química aceptable para ti? Pues dentro de los cánones estás pasando de panzazo el examen, ¿eh? Ok, pues vamos a ver el equipo de Iron, vamos a ver con quién se va a defender en el partido. Y logró bajar la química, la logró bajar, la había hecho ya de 40 y hace lo imposible. Es increíble lo que estamos viendo con Iron. Logra algo imposible, nunca antes visto en juegos de FIFA Ultimate Team. Así es, pues bueno, está la situación así. Utaka, otra vez el señor de Lycop. De la Liga Ang, veo el portero también del Olympique de Lyon, Anthony López. Y de la MLS, por ahí también, este chaval uruguayo, Diego Pagundes, un apellido inusual. Pues bueno, ahora sí, vámonos directamente a este partido. John Terry igual ahí lo vemos defendiendo el equipo de Iron Mensajero con ese 38 de química. Oye, ¿ya viste que ni salen números ahí en el equipo de Iron? No salen números. No salen números y bueno, revisen nada más los comentarios, por favor, que no estén los comentaristas. Están calentando los motores. Ahora sí, este es el duelo de Capo Macho, Iron Mensajero, jornada 3, Grupo B, Liga Tifástica. Traído a ustedes por el Gato Gaming. Ok, pues bueno, vamos a iniciar ya el partido. Peter Utaka contra Marlos ahí en el campo de entrenamiento. Vamos a ver qué nos van a brindar. Definitivamente creo que el favorito en este momento solamente por la química sería Capo Macho, lo era. Así es, yo pensé que en el partido de ahorita iba a tener un mejor química el equipo de Iron, pero vamos a ver qué pasa. Ya está iniciando este partido 0-0. Sí, es lo era. Están checando algunas situaciones del juego. Otra vez están jugando en San Miguel de Allende, allá en Guanajuato, la tierra hermosa, un lugar precioso. Qué bueno que regresó el León a jugar fútbol allá. El Celaya también está tratando de buscar ese anhelado ascenso, ¿no? Ahí con Reina. Así es, el Celaya, me acuerdo del Celaya del Huitre. Del Butragueño en ese Camp Nou, ¿no? En ese estadio mítico que quisiera emular, ¿no? Y aquí está Iron moviéndole a las tácticas personalizadas a ver si le puede dar una alegría en esta liga fifástica. Él se está yendo ya como gorda en tobogán, se está aventando con todo hacia adelante. Vamos a ver si le da resultados, sobre todo considerando la química que, como lo platicamos en el episodio anterior, importante, importante llevarte bien con tus compañeros que se hablen el mismo idioma dentro del fútbol. Así es, pero todo es posible. Vamos a ver si Iron logra hacer que un equipo de química 30 pueda darle un buen rendimiento. Ya la controla Iron. Capomacho, ya la tiene. Castillejo, la controla muy bien Fagundes, este delantero medio, que ya la toca para Utaka, el señor Aiko. Utaka, un jugadorazo que le diga, japonés, vamos a ver, tiene la primera Iron, mensajero, pero no, se la quitó rápido. Se la quitó rápido Capomacho. ¿Quién ya está controlando la pelota para Skirkel? Diego Silva, pues la controla. Cuidado porque Capomacho se quiere con esos tres puntos que al final no le pudo hacer la chamba. Pelón versus Jao, que de perder o haber empatado tendría con vida a un Capomacho que llega herido y con ganas de llevarse este partido. Así es, no tuvo la suerte de poder estar todavía vivo en esta liga. Ya nada más están jugando para ver quién se lleva un mejor resultado a su casa. La controla. Castillejo, que ya está tocando la pelota, tratando la pelota bonito, suavecito, besándola, rozándola. Marlos. Bien, olé, sacó la capa, la espada. Olé, maguito, se puso la de Harry Potter, la varita de Saupo. Ya la controla. Está tocando atrás, entrando muy bien. Chao para el hermano del Pipa. Uy, tocaron muy bien, cerecero. Y no le salió este tiro. Le faltó más fuerza. Le faltó fuerza. Ahí está Piterutaka, el señor de los hot cakes del IHOP. Sonrisa grande en boca grande. Ya la tiene. Castillejo está controlando la pelota. Excelente, Iron. Buscando, balón al corazón del área que despeja muy bien el equipo de Capomacho. Con Marlos, que ya está teniendo salida y cuidado con el contraguelpe que... Puede ser un latigazo lo era. Así es, pero ya le acaba de recuperar el equipo de Iron y vamos a ver qué puede pasar aquí. Uy, casi la perdía Capomacho, pero la vuelve a recuperar rápidamente. Y le abre la avenida, mete tercera, mete cuarta y arrancamos con Marlos. Está sacando el portero, Iron Mensajero. Cuidado que están entrando los delanteros de Capomacho que quiere vacunar a Iron Mensajero y lo vacuna. ¡Ay, gol! Qué buena jugada, qué buen centro. Diagonal matona y mira nada más. Bajándola de pecho y hay aguas cuchareando la pelota con un costado, un gol tremendo. Qué gran jugada se abrió la avenida y lo aprovechó excelentemente Capomacho. Capomacho. Así es. Y vámonos al partido. Lo controla. Ya la tiene Iron Mensajero. Toca la pelota. Cuidado con Saja. Ya pierde la pelota Marlos. Iron quizás buscando un poco de luz. ¡Uy, uy, uy! Iron tenía el pase, tenía la de Donal Matona casi para el gol y decidió tirar. Que está queriendo meter un poco de luz a la oscuridad de ese cuarto, que no le pega ni el sol. La controla. Capomacho ya la tiene para Mertesacker. Lento pero seguro. Para el hermano del Pipa, Pebe. Aprendele algo al Pipa en la chuve, aunque sea de la dieta. Uy, así es. A ver, vamos a ver si se le vuelve a abrir la avenida a Capomacho y puede hacer el segundo gol. Pero ve un poquito mejor la defensa de Iron, ¿eh? La verdad. Pues al menos está más sólida que la vez pasada. Controlando bien la pelota ya tuvo una oportunidad de gol. Creo que está juntando bien a sus hombres. Aprendiendo a jugar con esa poca química. Así es. Ya los veo un poquito más cerraditos y más organizados. Vamos a ver qué puede sacar aquí. Aguas porque está mal parado Capomacho. Pero el intento fue fallido. Capomacho ya controla la pelota con Saja. Y ya la tiene. Le está abriendo para Marlos. Que fue el jugador clave en el primer gol de Capomacho. Se abre la avenida. Va a controlar la pelota. Y dice, lleguen todos quemando el centro. Buen jugador este Marlos. Buena contrasección de Capomacho. Vamos a ver qué tanto le rinde en este partido. Y Iron intentando pases que... Pues no. Esos pases bombeados como que no sirven mucho, Sere. A veces sí, a veces no. De unos cifras para acá los han venido reduciendo, ¿no? La efectividad de estos pases. Aquí, desafortunadamente para Iron no logra llegar el pase del hombre. Y bien la defensa de Capomacho. Así es. Es mejor que se centre en jugar el juego por tierra. Y que llegue a base de buenos pases a la portería de Capomacho. Es cierto. El día la controla. Tocando seguro a Iron mensajero. Que no es llevar un puntito. Por lo menos algo que le deje esta experiencia. Y bueno. Ahí la poca química le está saliendo en su contra. Me imagino que hay tiempo para reflexionar. Hay tiempo para pensar, ¿no? Y replantearse ciertas cosas. En este caso lo que es Ultimate Team. Y pedirle una orden de hot cakes, ¿no? Al señor de... Autaca, ¿no? Autaca, claro que sí. Este, strawberry extra crema, ¿no? Eso no los he comido. ¿Cómo están? Yo tampoco, ¿eh? Ah, ¿no? Yo tampoco, pero en la carta se ven bien. Bastante sobrevalorados en el IHOP, la verdad. Pero bueno. Si te quieres meter ahora sí que al dulce, pues céntrale sabroso. Cuidado con los diabéticos. Ya la tiene. El Canelo. Cancelo. Ya la controla Shaq. Está tratando de defender Capomacho. Muy concentrado. No se quiere ir con una derrota más en la liga fifástica. Además, cruel torneo. Porque Capo ha estado jugando un buen fútbol. Ha estado jugando bien al FIFA. Pero al final, pues, esto es con goles. Y a veces la suerte no está de tu lado. Así es. Si no tienes esa definición en el último pase, el pase a la red, pues no te sirve en este FIFA. Y vamos a ver qué puede hacer aquí Capomacho. Sí, le clava el segundo gol y se abre la avenida otra vez. Peter Utaka se imagina que la pelota es un hot cake de strawberry. Ya la controla. Está tocando la bola para adelante. Está entrando para el cesto. Utaka se imaginó todo el IHOP. Y casi le hace un gol. Casi le hace un gol al equipo de Aero Mensajero. Y Utaka está desatadísimo. No sé qué le dieron de comer. Así es. Entonces, se nos ahogó en la boca el segundo gol. Vamos a ver si puede, este, cómo se va a revivir a Aero aquí en este partido. Ojalá que sí. El hermano del Pipa. Peter Utaka, el hermano del Pipa. Le echó mucha crema a sus tacos Capomacho en esta jugada. Tenía que haber tirado, Sere. Así es. Los tacos con mucha crema no saben bien y lo acabamos de comprobar en la Liga Fifástica. Cambio de juego. La toca Castillejo. La controla Pagundes y le va a pegar de primera. Aero. Así era. Así era el tiro. Pero no le salió la suerte. No está de su lado en este partido. Aero Mensajero jugando un equipo, ahora sí, con un club más compacto. Ahora sí, juntándose los hombres adelante. Bien Utaka. Para Alexander Pato que dice, yo le pego de donde sea. Yo no aguanto. Se le quemó la pelota en los pies. Pudo haber aguantado. Sin embargo, la pelota robó en el hombre. Cuidado. Uy, estaba sacando la última jugada de este medio tiempo. Primer medio tiempo y ya se acabó. Se acabó. Y estamos viendo la mejor versión de Aero Mensajero dentro de la Liga Fifástica. Jugando un gran primer tiempo a pesar de que no hubo goles. Tuvo dos llegadas importantes de gol. Y ha mantenido el arco con menos goles que los partidos anteriores. Y la defensa un poquito más sólida atrás. Lástima de ese primer gol que recibió. Pero todavía creo que puede empatar Aero. Parece que sí. Vamos a ver qué nos depara en este primer partido de la jornada 3 del Grupo B de la Liga Fifástica. Veo desatado a Utaka. Que creo que ya lo van a sacar. A mi hombre estrella. Este hombre que algún día lo podríamos llegar a ver desayunando en un I-Hop. Sin ningún problema. Sigue ahí. Sigue ahí Utaka. Vamos a ver qué puede pasar. En este segundo tiempo. El hombre de las torres de los cupcakes. Ya la tiene. Silva la controla para Cancelo. Jugando bien Capomacho. Queriéndose llevar estos tres puntos. Que le den un poquito de respiro. Un poquito de alegría en dos partidos. Que no logró acercarse en el marcador. Ya lo está ganando Capomacho. Así es. Una alegría más en esta Liga Fifástica. Vamos a ver quién se la puede llevar. Y aquí está intentando. Vamos a ver si... ¡Uy, uy, uy! Tenía listo el tiro. Pero yo que pensaba que era penalti, cerecero. Casi. Está marcando una falta. Se lesiona un hombre de Iron Mensajero. Ya vemos el equipo ahí con Pili Blanc. Vamos por más. Y Skirtle, uno de sus mejores defensas, se queda lastimado del hombro. Vimos cómo cayó hueso contra hueso. Y pues al final no saca la mejor parte de la caída y se va lesionado directamente a la camilla. Que le den suero y que le den un vasito de agua. Así es. Se le vuelve a lesionar un hombre a Iron. Y vamos a ver qué puede sacar. Si mete a alguien más rápido. ¿Qué le puedo ayudar un poquito más? Pues vemos el cambio ahí. El Fair Play que está del lado de Capomacho. Que le dice, ten compa. Vamos a jugar suave. Vamos a jugar tranquilo. Aquí Fair Play en la Liga Fifástica. Así es. Vamos a ver qué puede hacer Iron Mensajero en esta nueva intentona para un golecito. Quiere un respiro. Vamos a ver. Una alegría. Y sí, está. Se abre la avenida y vamos a ver si intenta el centro. Si quiere meter a la cocina, vamos a ver si le cero. Intenta el centro. Y nada. Uf, nada, nada. Casi peligroso el ataque de Iron Mensajero. Que ya está jugando mucho mejor. Este partido lo estamos viendo ya con variantes ofensivas. Jugando adelante. Faltado en el respeto a Capo. Poyaguas que en cualquier momento le puede empatar el partido. Sí, solo le está faltando el gol a Iron. Ya está jugando muy bien su equipo con Química 30. Increíble. Increíble. Química 38. Recordemos que logró bajar la Química. Algo que no pensábamos que pudiera ser. Lo ha hecho realidad. Y si se lleva el partido, le aplaudo y me voy. No, este partido va a ser Trending Topic. Va a ser Trending Topic en Twitter. Ya la controla Alexander Pato. Musacchio. Nada, nada. Quieres saber con la pelota. Tocando seguro. Capomacho. Jugando compacto. Ya lo vimos jugando un poco más. Uy, aquí pierde la pelota. Cuidado, Gonzáhan. Uy, bien. Te iba a decir aguas porque estaba mal parado. Gol, Iron Mensajero. Está anotando por segunda vez en la liga fifástica. Grítalo, Iron, uno por uno. 38 de Química. Difícil de creer. Increíble lo que estamos viendo. Y también esto se va para difícil de creer, claro que sí. Y increíble lo que pasó. La defensa de Capomacho. Todos se fueron con la bola como niños de kinder. Como gorda en tobogana. Auténticamente. Sí. Bueno, la pelota dejando la vía libre para el mensajero que con un testarazo anota el uno por uno. Y ya lo había hecho en la primera jornada con Alexander Pato pegándole muy bien de fuera del área. Así es. Vamos a ver. Sí, aquí. Uy, vamos a ver. Iron, ¿tiene? Uy, casi se le iba la oportunidad. Capo, se le están subiendo las hormigas. Son rojas. Muerden. Cuidado, Capo. No lo dejes. Ya la controla Alexander Pato haciéndole la faena. Ole, torero. Controlando la pelota. Y le dijo para acá, papi. Salió muy bien, muy bien el portero del Málaga. Estamos viendo que Iron ya se animó. Ya está ahí muy animado. Y está atacando. Está encima de Capomacho. No lo deja salir. La controla Capomacho. Contra las cuerdas. Abraham Isajero haciéndolo imposible. Con un equipo con nada de Kimi que está logrando un empate valiosísimo. Que le mantiene por lo menos un punto dentro de la liga fifástica. Con aspiraciones para ver la siguiente temporada, ¿no? Así es. Algo sorprendente con el equipo de 38 de Química que va a ser una hazaña. La tiene Castillejo. Que ya la controla Paragonalons. Otra vez se mueve Castillejo. Lo va a marcar el cancelo. Ya le quita la pelota. Cuidado. Con Fagundes que también está defendiendo muy bien. Con Silva adelante. Está buscando las variantes, las vías para poder llegar al ataque, Capo. Pero le está costando mucho trabajo a raíz de su gol. Así es. Capo está perdiendo muy rápido la bola. No está tocando muy bien. Y vamos a ver lo que puede pasar. ¡Uy! Casi le quitaban la bola al defensa. Carlos Cameni, el amigo, el ex amigo de Memo Echoa de vestidor. Que lo banqueó. Está sacando la pelota con marros contragolpe. Cuidado. Está abierta la banda y entra Silva. Cuidado que está Otaca. ¡Uy! 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 Estadón del deportero de Airon Mensajero. ¡Cuidado! ¡Bolas, compadre! Se cayó. ¡Uy! Estaban haciendo bolas ahí en la defensa. Y no pasó nada. Pensé que iban a marcar penal. Cuidado. Ya la tiene Fagundes. Que ya está tocando la pelota. Muy bien para izquierdo. Que no tiene nadie izquierdo. Porque es derecho la contra la Silva. Ya marcan la falta. Y vemos jugando bastante incómodo a Capomacho. Le está costando trabajo poder atacar a Airon Mensajero. Que está encontrando su mejor versión ya en la tercera jornada de la liga. Así es. Capomacho prácticamente jugando ya todo al contragolpe. Vamos a ver qué puede sacar ahorita. Y la defensa está mal parada. ¡Uy! No. La recuperaron. La acaban de recuperar. Querían hacerla la grande. Ahí Airon Mensajero que se va. Se escapa Alexander Pato. Mete primera, segunda. Acelerador. Y de tres dedos exquisito. Mano un centro que corta Carlos Camini excelentemente. Cuidado. Le la controla Zaja. Le quitan la pelota. Cuidado. Y con peligro. Minuto ochenta. El maldito tiempo se está acabando. Dejándonos un empate entre estos dos. Que se quedarían con un punto en el grupo B. A ver si no dice nada. ¡Capomacho! ¡Uy! Ya estamos en el minuto ochenta y uno. Ya le quedan nueve minutos tiempo FIFA a este partido serie cero. Y a ver quién se puede llevar los tres puntos de la Super Gloria para ellos. Pero parece que esto se va a quedar empatado. Al parecer, me parece que salvo que ocurra un milagro, ¿no? Una jugada excepcional. Pues posiblemente estamos viendo un uno por uno para los dos. Me parece que terminando de una gran forma la Liga FIFAástica con un empate. Un partido muy parejo y reencontrándose con su juego, ¿no? Sí, era lo más justo en este partido. Y bueno, vamos a ver si alguien puede sacar ese triunfo que deje al otro con cero unidades. Ya la controla Utaka. Cancelo, la tiene. Gona Lanz. Bien, bien atrapado. Se viene el contragolpe. Cuidado que Mertesaque es lento, pero en serio, ¿eh? Le toca el rebote para el mensajero. Ya la tiene. Para Castillejo, cuidado. Minuto ochenta y siete y puede llevarse el partido del mensajero. Cuidado. Vamos por más. Ya la controla. Pierde la pelota y es para Iron. Toda la carne al asador. Vamos a ver qué pueden sacar en estos últimos instantes del partido. Cerecero la está controlando Iron y él quiere llevarse el partido. No puede ser. En el ataque se incorpora el árbitro y le quita la posesión. Y ahora es contragolpe de Capomancho. Cuidado, temblar todos. Terry contra Utaka. Los cupcakes ganan. Terry contra Utaka. Ahí no pierde. Ya la tiene. Saca. La controla para Saca. Y ya la tiene. Para Mertesaka. El cuidado que está defendiendo. Y esta puede ser la última. Se va a acabar el partido y la va a tener el mensajero. Se acabó. Se acabó el partido. Los dos se van con un puntito. Y vamos a ver las reacciones del juego patrocinadas por Gato Game 0-0. Así es. Pues bueno, antes el primer gol de Capo. Bastante bueno. Ahí Bernardo colocando la pelota cuando mejor jugaba Capo. Y es cuando encontró el balón. Cuando encontró el fútbol. Iron mensajero. Y a raíz de este gran gol de fuera del área que aquí lo vemos. Cameni nada que hacer. Fagundes le pega pues delicioso a la pelota. Delicatece. Empata los cartones. Y así. Así se quedó. Uno por uno. Y ahora sí, vámonos directamente a la sala de prensa de la Liga Fifástica. Capo, 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 Capo. Capo. Es que tengo que reconocer que ya estaba super deprimido, perdón. Después de haber perdido los dos partidos previos. Ya el partido de Iron ya era de trámite para por la dignidad más que nada. Le metí el gol, me empató y no se pudo. Yo le quería meter seis goles. Quería superar los cinco. El 5-1 de Ceri y el 5-0 de Jabo. Pero no se pudo. Capo, 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 Capo. Capo, Capo. Gracias, Capo. Una preguntota. Pues bueno, te vas con un punto de la Liga. ¿Qué sigue para acá? Por la reflexión. Un poco de lágrimas. ¿Qué sigue? Las lágrimas ahorita están contenidas. Aquí para la entrevista y por respeto a los presentes. No están saliendo, pero por dentro créeme que hay un mar de lágrimas. Y bueno, lo que sigue para acá. Puedes esperar para la siguiente Liga Fifástica. Esperemos que nos vaya mucho mejor. Y nada más que nada ahorita agradecer aquí al gran patrocinador El Gato Gaming. Muchas gracias El Gato. Sin ustedes esto no hubiera podido terminar así, como terminó. Queremos ver más de Capo. Muchas gracias Eri. Esperemos que sí veamos más Capo por muchos años aquí en la escena Fifera. Iron, Iron, Iron. Pepe, Pepe, sí. Muchísimas gracias. Uno por uno, retando al destino nuevamente. Ahora bajas la química, 38. Es un orgullo para la gente que no tiene buenos equipos en put. ¿Qué les dices? Que sigan abriendo packs es lo único que queda. A ver si por ahí les salen unos buenos jugadores. Y nada, creo que pude componer un poquito el equipo en cuestión de fuera de lugar y defensa. Al parecer tenía un jugador bastante fuerte adelante, que es Capo. Entonces, no sé, se hizo lo que pudo. Iron, Iron. Iron, Iron, por favor, Iron. Sí, sí. Iron. Aquí Jiménez de Balón de Oro. Rescataste un punto en la Liga Fifástica. ¿Qué le dices a tus fans? ¿Qué te dejó esta liga? Bueno, me dejó experiencias. La verdad es que al parecer, repito, sirve la química en foot. Entonces, solamente recomendarles que puedan hacer un equipo con bastante química. Y nada, muchas gracias por seguirnos. Y gracias a Gato Gaming, que hace posible la Liga Fifástica. ¿Qué esperamos de Iron para la siguiente temporada? Nada, yo creo que voy a replantear otra vez los equipos, la química. Subir por ahí las tácticas personalizadas, que me ayudaron muchísimo. Entonces, yo creo que un equipo más completo. Bueno, pues ya estamos listos para vivir el partido de la jornada 3. Este es el partido donde se va a ver quién es el primer lugar del grupo. Me acompaña Airo, un mensajero para grabar este partido. ¿Cómo estás, Airo? Yo estoy súper emocionado por ver a estos dos jugadores. Los dos mejores no han perdido ni un partido. Entonces, vamos a ver qué tal nos va en el partido. Así es, pues vámonos directamente a el set de los PlayStation, donde están ya listos. Aquí podemos ver a Pelón vs. Cabo ahí en la cámara y a Cerecero, que están listos con sus equipos. Y nos van a mostrar qué lograron armar con estas reglas. Aquí estamos viendo el equipo de Cerecero, ¿verdad? A ver, recuérdenos las reglas, Laura. Las reglas son, nos está mostrando a su jugador de la Liga. Las reglas son un jugador de la Liga japonesa, un jugador de la Liga francesa y uno de la MLS. Entonces, vamos a Cerecero, muéstranos tu jugador de la MLS. A ver, ¿a quién pusiste por ahí? De la MLS. ¡Uy, Giovanni dos Santos! ¿Cómo lo ves, Airo? Oye, súper bien, ¿no? Yo creo que es el mejor jugador de la MLS por mucho. No, 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 en verdad, en verdad. 86 de ritmos, 85 de regate, tiene 4 estrellas de habilidad. Es un jugador bastante completo. Entonces, pues vamos a ver. Seguramente va a ser pedazos arriba a Pelón. Ok, este fue el jugador que agarró de la Liga japonesa. Mira, Patrick, con 73 de media. De la Liga japonesa, yo creo que se perdió, ¿no? Así es, pero pues le dan de pagar a bien por allá. Y este es el jugador de la francesa. De la Marsella. Así es, 77 de media. Y está muy buen este jugador. Vamos a ver qué tal. Le dieron como 74 de química para Cerecero. No estuvo nada mal. Y tiene calificación 81 este equipo. Pues vamos a pasar con el equipo de Pelón vs. Jabo. Que logró un equipo de 79 de química. Y también 79 de calificación. Vamos a ver a su jugador de la Liga japonesa. Que Pelón es especialista, ¿eh? Para armar este equipo. De hecho, no se puede ver. Pero atrás de cámaras nos está ayudando a todos en poder armar un buen equipo. Entonces, por eso podemos ver que tiene 79 de química. Eyjama, Eyjama de la Liga japonesa. Vamos a ver quién tiene de la Liga francesa. Pelón. Uy, un delantero. Uy, Aménez. Aménez. Vamos a ver. Muy bien, 79 de media. Vamos a ver qué tal le puede servir contra Cerecero. Lo que no me gusta es mucho la alineación. Vamos a ver tu jugador de la MLS. Pelón. Esa alineación, es la alineación de campeones. Es el 4-3 y... No, a ver. Puedes poner la formación en general. Es el 4-2-3-1. Es la formación con la que siempre salen campeones en la FIFA Interacty World Cup. ¿En serio? Sí, te lo escribo. Siempre salen. Y es muy buena. ¿Por qué? Porque los dos contenciantes te ayudan mucho a defender. Y los laterales o los volantes se te incorporan mucho atrás. Entonces, puedes hacer un contragolpe bastante fuerte. Pues vamos a ver. Lo que no me gusta es que están muy separados del delantero. Eso no me gusta tanto. Pero yo jugué con esa en la primera jornada y no me fue tan bien. Me salí con un 2-1. Pero bueno, vamos a empezar con el partido. Vamos a dar inicio a este partido para ver quién se lleva el primer lugar de la jornada 3. Vamos a ver si ya que ahorita Capo está quitando su uniforme de la Juventus le va mal. Yo creo que esa puede ser su cabala. Esperemos que no. Entonces, vamos a ver quién acaba como el líder del grupo B. Así es, quedaste como con este capomacho en el fondo de la tabla. Quedaron con un puntito los dos. Y bueno, vamos a ver quién se queda con el primer lugar. Ya para decidir cómo van a estar las semifinales, Airon. Van a... Creo que van a empezar. Van a configurar sus controles. Yo creo que tienen que revisar eso. No, ya lo hicieron. Ya lo hicieron. Entonces, vamos a empezar el partido. Están listos. 3-0 de verde con playera filfastica. Y Pelón vs. Javo con una playera blanca, Airon. Sí, bueno, ya estamos viendo el arranque del partido. Entonces, vemos a... ¿Quién era quién? El blanco es Pelón vs. Javo. Verde en verde. Playera verde es... Ah, ok. Se acabó jugando la Juventus. Ya. Estaba confundido por eso. Pero listo. Entonces, pues vámonos a ver qué trae Menes con Abbas. Entonces, vamos a ver qué asociación puede hacer Pelón, ¿no? Así es, vamos a ver. Aquí está recuperando la bola. 3-0 está en la media cancha. Y vamos a ver si le sale una filtrada. Sí le respeta el movimiento a este jugador que se está yendo por la banda. Y sí, se la pasa. Vamos a ver. Uy, la recupera rápidamente Capo Macho. Aquí vamos a ver si puede alguien marcar un gol rápidamente antes del minuto 10, ¿no? Sí, no creo que vaya a pasar por el hecho de la defensa tan sólida que tiene Pelón. Entonces, vamos a ver qué puede hacer Cerecero para poder penetrar esta defensa. Y, pues nada, podemos ver que le está costando trabajo al salir. Entonces, vamos a ver si Cerecero puede lograr algo. Mira. En estos momentos del partido, Cerecero está prácticamente dominando las acciones. Ha tenido dos intentos de llegada, pero ninguna llegada firme, sólida contra el área de Pelón vs. Cabo. Vamos a ver si aquí tiene la primera oportunidad de gol Pelón vs. Cabo. Intenta por el... La vuelve a recuperar la pierna de Cerecero. Vamos a ver si aquí tiene el tiro de gol. Y vamos a ver qué sale aquí con esta jugada Pelón vs. Cabo. Ay, 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 la falló. Por nada, se le fue a la última grada, Airon. Sí, bueno, una más grande oportunidad con base a rebotes, pero por ahí pudo completar la armada. Mira, se viene solo. Uy, uy, la recuperó Cerecero. Si se le iba, podía tener la segunda oportunidad de gol. Y ya tenemos a Pelón vs. Cabo, que tiene la primera oportunidad clara del partido. Y se le fue, a ver si no le cuesta el liderato. Le va a costar mucho trabajo a Pelón. Ahorita salía en medio. Cerecero está presionando bastante fuerte. Entonces, vamos a ver qué puede lograr, qué puede crear ahorita en medio campo. Qué es lo que está intentando hacer Pelón. Está tocando el balón. A ver si se le abre algún hueco. Mira, te dejo. Uy, vamos a ver, vamos a ver si intenta el centro. Si le sale la jugada y vamos a ver si intenta el tiro o no. Uy, la defensa de Cerecero muy bien atrás. Uy, intenta un tiro de un rebote de la defensa. Y gol de Pelón vs. Cabo. Vamos a ver la repetición, Airon. Sí, a ver, es un gran gol. Viste todos los toques que hizo para lograr ese tiro. Mira. Ahí la suerte jugando un poco del lado de Pelón vs. Cabo. Porque le quedó pleno a la pierna de este jugadorazo. La gana de pierna derecha, segundo palo. Entonces, pues nada que hacer para el portero. Vemos a Pelón, que hace... Esto está bueno del Pelón. Hay que puntualizar. Que siempre cuando acá inicia un partido, se va a tirar a todos al cuadro del lugar. Y le sirve mucho para quedar con los defensas muy bien parados. Y que no pueda hacer un avance bastante fuerte este Cerecero al principio del partido. Así es. Pues bueno, vamos a ver si Cerecero, que estaba dominando el partido, estaba muy buena en la defensa. Estaba presionando mucho a Pelón vs. Cabo. Pero ya con un poquito de suerte, Pelón vs. Cabo logra el 1-0. Y vamos a ver qué puede pasar aquí. Si Cerecero logra. Y esta intentona no la recupera Pelón vs. Cabo. Y vamos a ver qué pasa aquí en el centro de la cancha. Está jugando, moviéndola. Pelón vs. Cabo para ver si puede llegar otra vez a penetrar la defensa de Cerecero. Muy bien Pelón. Mira, lo que está intentando hacer está muy bien. Que esto, tocar el balón en medio campo, intentar que el rival se desespere. Que lo está correnteando por todos lados. Entonces, eso le está sirviendo para salir. Estás viendo que Cerecero está presionando muy adelante. Entonces, ahorita, como puedes ver, los jugadores de Pelón están muy bien parados de adelante. Mira. Uy, 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 se abre el intento. Pero Cerecero con la defensa está presionando muy bien. Y se va de perfecto la defensa. Cerecero es un jugador que no te deja casi, casi pensar a lo que hay en pensar. Cuando la tiene Pelón vs. Cabo, Cerecero ya está moviendo el dedo del gatillo. Y ya tiene un jugador para presionarlo. Pero, con base de paciencia, Pelón vs. Cabo ya ha encontrado huecos. Y vamos a ver lo que puede hacer aquí Cerecero. Sácala. Uy, creo que hizo una de más. Ya tenía listo el pase, pero intentó una de más. Sí, bueno, Cerecero es un jugador impresionante con los regates. La verdad es que pocos jugadores como él en intentar hacer como un FIFA Street por las bandas. Entonces, seguramente algo nos va a regalar en el partido. Y vamos a ver si lo puede completar, ¿no? Sí, así es. Son jugadas muy de Cerecero, siempre intentando ahí quiebres para entrar a la banda. Y luego casi siempre le salen. Ahorita no le salió. Vamos a ver qué puede hacer en este intento Pelón. Que los penales ya no están tan fuertes, ¿no? Como los FIFA pasados. Que por ahí podrías hacer como, no sé, hacer una de más y por ahí buscar el penal. Entonces, yo creo que... Uy, mira, te dejo. Uy, tiene... No, no, la defensa de Pelón versus Cabo rápidamente le quitó la bola a Cerecero. Creo que podía haber quebrado ahí intentar el tiro de media distancia. Pero vamos a ver qué puede hacer aquí por la banda de la derecha. Pelón versus Cabo. Uy, se lleva... Uy, le dice adiós al jugador de Cerecero. Y vamos a ver. Uy, intentaba un pase filtrado. Y sí le está saliendo. Vamos a ver si le puede salir de aquí el intento. Y no, la recupera Cerecero rápidamente. Es lo que te decía al inicio del partido. Que los cuatro defensas y los dos contenciones que tienen muy bien parados el Pelón complementan en su defensa magnífico. O sea, no dejan pasar a nadie. Si te das cuenta, el centro del campo de Cerecero está muerto. No puede pasar por ahí. Está intentando una pelota larga para ver si puede... Uy, mira. Uy, uy, uy. Uy, que sí, el árbitro dice que sí. Se están haciendo bolas ahí en la... Uy, en el área de... Yo la quiero ver otra vez. Yo la quiero ver. Vamos a ver en el medio tiempo esa jugada. Pero ahí se hicieron bolas los jugadores. Yo vi penal, lo era. Esto tiene que estar comprado. La Juventus... El uniforme de la Juventus de Turín. Algo tiene que ver en esto. Entonces vamos a ver en el medio tiempo qué pasa, ¿no? Así es. Pues ya estamos llegando prácticamente al minuto 42 de Juego Tiempo FIFA. Le quedan tres minutitos a Cerecero para que pueda empatar esto. Vamos a ver si Pelón versus Cabo mantiene su súper defensiva que tiene hasta ahorita. No ha dejado penetrar a Cerecero plenamente. Sí, estaría peor que lo dejara penetrar, ¿no? ¿De qué estás hablando? Estamos hablando de fútbol, Airon. ¿Qué estás pensando? Ah, ok, ok, ok. No, no, no. Perdón, me fui, me fui, me fui. De 0 a 10, de 0 a 10. Bueno, pues ya estamos prácticamente acabando el primer tiempo y Cerecero va a intentar nuevamente con esos globos que ya no sirven. No sé qué está pensando Cerecero con esos globos. Y vamos a ver, tiene que jugar por los pases a tierra, Airon. Claro, a ver, lo está intentando. El problema es, lo te repito, que son los cuatro defensas muy bien parados, los dos contenciones. Y esto que puede lograr mucho esta formación, que son estos contragolpes. Uy, 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 vamos a ver qué intenta aquí Pelón versus Cabo, pero se la quita Cerecero rápidamente. Vamos a ver si hay otra jugada más. Se acabó el primer tiempo. Vamos a ver si van a hacer cambios o qué va a pasar. Puedes ver la posición del partido. 62 por parte de Pelón contra versus 38 de Cerecero. A Pelón le gusta salir controlando el balón. Entonces, eso le ayuda mucho para poder formar un ataque bastante sólido y no quedar mal parado. Sí, le gusta el toque a Pelón versus Cabo. Y Cerecero yo creo que está yéndose por los latigazos, por eso no ha tenido el control de la pelota, ¿no? Sí, claro. Yo creo que va a esperar Cerecero ahorita, no sé, puedo pensar que puede dejar un balón por ahí perdido, Pelón. Y salía fuerte con... ¿Bardy quién es el jugador de Inglaterra que tiene adelante este...? ¿Bardy, no? Bardy, Bardy, perdón. Entonces, yo creo que ese le puede hacer la jugada. Así es, vamos a ver si logra Cerecero relajarse, hacer una llegada de unos 20 pases. Y vamos a ver qué puede pasar aquí. ¡Ay, Dios mío! Y ahí salió el cabezazo, pero bien Cerecero. El portero está controlando el balón. Vamos a ver qué puede pasar y si puede hacer una jugada de gol. Vamos a ver si Cerecero... Yo creo que lo importante que tiene que hacer Cerecero es tocar el balón, intentar que salga un poquito el equipo de Pelón y intentar rematarla bien. Sí, tiene que calmarse y hacer una llegada de varios pases para que esa defensa... ¡Uy, ay, ay! Lo que tiene aquí Pelón versus Cabo, no sé. ¡Uy! ¡Ay, ay, ay! Que le dié, gracias a Dios, Cerecero, que no le quedó esa bola a un delantero, ¿eh? Sí, sí, sí. Estuvo muy cerca Pelón de completar el segundo gol. Y la verdad es que yo, con un segundo gol, creo que se puede sentenciar este partido, ya que la defensa está muy bien parada atrás. Y a Cerecero le está costando un poquito de trabajo salir en medio campo. Veamos un pelotazo. Insisto, el pelotazo creo que puede ser lo mejor para Cerecero. Y vamos si Bradley puede completarlo. Sí, sí, sí. Pero bueno, también a base de pelotazos es como jugar a la Rosa de Guadalupe. Yo creo que con un avance largo, bueno, bien fabricado de Cerecero, puede abrir esa defensa tan sólida de Pelón. Pero vamos a ver... ¡Uy, Pelón! Hay oportunidades, ¿no? Claro que sí. Es lo que queremos decir. Minuto 56 tiene el segundo tiempo por delante. Le queda muchísimo partido y solamente es un gol, ¿no? Sí, Cerecero es un hombre que hasta el minuto 90 te puede hacer dos goles en un parpadeo, ¿no? Entonces, el minuto 50 para él no es nada. Solo es un gol y puede empatar esto rápidamente todavía. Es un guerrero, Cerecero. Subcampeón del mundo, de hecho, ¿no? Sí, es guerrero, subcampeón del mundo. Le ganó un francés. Vamos a ver si un francés le puede servir. ¡Ay, vamos a ver si saca el centro! ¡Uy, una jugada de lujo! Y no, se le está quedando el balón. Otra vez la defensa de Pelón Bresos Cabo, pero le está perdiendo rápida. ¡Ay, no! No, no, no. La tiene Pelón Bresos Cabo en medio campo. Y vamos a ver si puede sacar. ¡Ay, no! ¡Qué duro está el medio campo de los dos! Están peleando ahí el balón. Muy bien parados atrás. Mira, ahí está. Aquí está el pelotazo a lo largo que te estoy diciendo. Están esperando dos adentro del área. Nada. Muy bien la defensa de Pelón. Entonces, vamos a ver si puede lograr con este saque de banda algo. ¡Uy, mira! ¡Uy, estaba intentando el centro y tenía dos rematadores esperando este balón! Vamos a ver aquí que puede intentar. ¡Uy! No. Son peligrosos estos nuevos tiros de esquina. Recordemos que ya cambió la mecánica de FIFA 16 a FIFA 17. Entonces, mira. ¡Uy, peligroso! ¡Uy, la sacó de chilena esa defensa de Pelón Bresos Cabo! Y Cerecero dominando estas acciones del minuto 64. ¡Vamos a ver! ¡Aquí tiene una filtrada! ¡Sí, sí! ¡La logró! ¡No! Cerecero, 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 Cerecero. ¡Chicharito, Chicharito, Chicharito! Haciendo una muy buena marcura con Giovanni Dos Santos. Así es. Eso es lo que estaba buscando. Mira nada más. Ese, el hueco. Exacto. ¡Pum! Con Mantequilla la defensa. Y la buscó Cerecero y tuvo su recompensa. Una de una, ¿no? Creo. No había arrematado harto. O no recuerdo bien que tuviera una tan importante. No, tan clara no, no tuvo Cerecero en todo el partido y con la paciencia ya la pudo obtener. Vamos a ver, sí, Pelón. Versus Cabo. ¡Uy! Le está quedando también otra a Pelón. Versus Cabo. Vamos a ver si puede hacer el pase. Mira ahí lo tiene. Están ahí dos en el centro esperando. Muy paciente, Pelón. ¡Uy! Está por la banda. Vamos a ver si saca el centro. ¡Uy! Quiere intentar recortarla. Vamos a sacar la matona. Sacó la matona. ¡Uy! Lo que pasó. Lo que pasó la sacó de la línea. El portero nos ayudó. Nos ayudó. Veamos el contragolpe de Cerecero. Va otra vez Salah por la banda. Entonces vamos a ver. Se viene Chucharito y Giovanni Chucharito. ¡Uy! No, se vio muy lento. Se vio muy lento. Mira, mira. ¡Uy! No, y había recuperado la bola. Pensé que había salido. Que iba a ser saque de meta. Pero la recuperó Cerecero. Pero suerte para Pelón versus Cabo. Minuto 70 lo era. Estamos a nada de acabar. Veinte minutos para acabar el segundo tiempo. Y nos vamos. Y estamos uno a uno. ¿No? Veamos quién se puede llevar. Si queda... A ver, dime. Si queda así el partido, ¿quién queda de líder? Creo que quedaría de líder por diferencia de goles. Pelón versus Cabo. Sería el líder de este grupo B de la liga fifástica. Vamos a ver quién se puede llevar este partido. Es correcto. Pero hasta ahorita es un partido muy justo. ¡Uy! 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 ¡La pintada! ¡Gol! Pelón versus Cabo. Se durmió. Se durmió un instante la defensa de Cerecero. Vamos a ver la repetición. A mí me gusta cómo baila el Pelón. Cómo no verlo bailar, ¿no? O sea, quiero que anote veinte goles para verlo bailar una vez. Baila muy bien. Tiene ritmo. Tiene ritmo. Y miren, la defensa de Cerecero. Eso necesitaba Pelón. Un descuido. Un parpadeo de Cerecero. Y bueno, ahí está el 2 a 1. Minuto 75, 2 a 1. 15 minutos de tiempo restante. Vamos a ver, como dices tú, 15 minutos tiempo FIFA. Vamos a ver si Cerecero puede empatar o Pelón puede sentenciar el partido con otro. Así es, pues vamos a ver. La va a tener difícil Cerecero porque la defensa de Pelón versus Cerecero está maldita. Bien difícil. Y vamos a ver. Uy, uy. Con pura potencia. Con pura potencia. Se vuelve con la defensa. Vamos a ver si saca el centro. Pelón. Uy, estaba intentando el tiro. Yo pensé que iba a sacar la matona. Lo intentó muy bien. Y, ay, gracias al portero de Cerecero. Estuvo a punto de irse el balón en medio de las manos o abajo del cuerpo del portero de Cerecero. Vamos a ver este contragolpe. Está intentando sacar Pelón por todas las costas. Entonces, lo logra. Otra vez nada con el contragolpe. Entonces, vamos a ver. Faltan 10 minutos, Loera. Yo creo que lo que debe de hacer Pelón es intentar la última jugada y por ahí lo que hace muy bien es tocar. ¿Ve? Cántala. Le está intentando, le está intentando, le está intentando. ¡Le salió! ¡Le salió! ¡Uy, porterazo! ¡Qué buena atajada con una sola mano! ¿Y qué pasó aquí? Alguien se lesionó. Se lesionó Gio. ¡Uy, uy, uy! Se lesionó Gio. Pero tiene uno muy bueno también. Me dijeron ayer que Gio salió de fiesta. Entonces, no ha rendido lo que tenía que rendir. Se fue con Chicharito, Chicharios. Seguramente fue eso y por eso se acaba de lesionar. Y vamos a ver qué puede hacer ahorita Pelón versus Cabo. O sea, como el centro y el portero de Cerecero. Porque estaba al parada la defensa de Pelón versus Cabo. Si la piensa bien Cerecero, aquí puede hacer el gol del empate. Lamento decirte que ni tan mal parada. Tiene seis defensas allá atrás. Rapidísimos, rapidísimos. Tiene dos defensas centrales instaladas en el poste de su portería. Entonces, va a ser muy difícil. Uy, se le fue la bola a Cerecero. Esta era una de las últimas jugadas. Va a ser muy difícil que pueda lograr el empate Cerecero. Pero vamos a ver si lo logra en cuatro minutos. Yo creo que una jugada más el FIFA le va a dar. Y vamos a ver si la puede aprovechar. Sí, si esta intentó en la Cerecero. Uy, ya la recuperó Cerecero y le va a quedar no solo una, tal vez dos jugadas. Y vamos a ver aquí qué intenta. Bien, bien, está pensándola. Vamos a ver, aquí. Uy, bien, jugando bonito el toque. Uy, se desesperó y tiró. Pero la vuelve a recuperar. No, tenía una persona, un jugador corriendo por la banda izquierda y no se la pasó. No le respetó el esfuerzo. Su última jugada, yo creo que fue esa. Pelón. Uy, no, miren. La última jugada es esta. Veamos si la puede completar. Y nada. Nada. Pelón de Suscabo recuperando rápidamente. Y vamos a ver si... Uy, uy. Ya creo que aquí se va a quemar. Se van a acabar los últimos segundos. En este FIFA el árbitro casi no da nada. Y ya, creo que ya se la acabó. Habemos líder del grupo. Pelón. Así es. Pelón invicto. Tres partidos. Nueve puntos. Mamma mía. Vamos a ver. Pelón está para cosas grandes. Así es. Y Pelón va a jugar contra Uli Barri. Sin más, no estoy equivocado. Y Cerecero se va a ir contra Lord Fenglish. Lord Fenglish que traído del retiro, ¿no? Este chico que se fue a estudiar a... No, no, no. Permíteme corregir. Uli Barri. A las Islas Marías. Uli Barri se quedó como primer lugar de el grupo A. Entonces va a ir Cerecero contra Uli Barri y Lord contra Pelón. O sea, excelentes partidos. Estamos viendo aquí las... Las jugadas. Las jugadas relevantes del partido. ¿Qué tal? A ver, quiero que me comentes un poquito de cómo Pelón hizo para sacar este partido. O sea, ¿qué hizo de bien que le faltó para poder completar los puntos débiles de Cerecero? De Cerecero. No, pues nada. Jugando lo que sabe hacer siempre Pelón vs. Javo defensivo. Muchos pases. Cerecero se desespera mucho cuando le toca mucho la bola. Entonces, después pierde mucho tiempo. Mira, mira este gol. Esa fue el empate de Cerecero. Y lo buscó bien. Con paciencia. Chicharito le da este gol. Y vamos a ver ahorita en la siguiente. Esta fue la que se durmió. Mira, la defensa de Cerecero se durmió un segundo. Y ¡pum! Creo que salió de un saque de banda. Entonces, por ahí, en los saques de banda, un poquito te cuesta un poco de trabajo poner bien a tu defensa. Así es. Sacó muy bien el balón. El pase filtrado a Menés estuvo muy bien. Y el remate a primer bote fue perfecto. Uy, uy. Esa tuvo para sentenciar el partido 3-1, ¿no? Sí. Pero bueno, este fue el último partido de la jornada 3 del grupo B de la Liga Fifástica, señores. Ya tenemos primer lugar de grupo Pelón vs Cabo. Y Cerecero se queda con el segundo puesto. Y se viene una semifinal exquisita, Airon. Se viene Ulibarri contra Cerecero. Y Pelón vs Cabo contra Lord Fengler. Quiero que te comprometas y me des tus pronósticos. ¿Quién piensas que va a pasar a la final en SPN? Uy, uy, uy. Está súper difícil. Yo creo que Pelón está súper sólido. No te toques el corazón. Yo creo que Pelón se va a ir. Bueno, este fue el último partido de la jornada 3 del grupo B de la Liga Fifástica. Ya tenemos líder. Y bueno, vámonos con las reacciones a la sala de prensa. Perfecto. Muchas gracias por seguirnos y síganos en nuestras redes sociales. Así es. Vamos a la sala de prensa. Pelón, Pelón. Sí, sí, sí. Muchísimas gracias. De Bailón Deportivo, España. Gracias, Pelón. Pues te vas de líder, ¿no? Te vas de líder. Empezó la Liga Fifástica, nueve puntos. Impresionante. Así es. La verdad es que nunca me veo tener una fase de grupo. Siempre me la paso rezando como México. Esta es la primera vez que consigo las tres victorias en una fase de grupos. Y bastante contento con el resultado y el desempeño de mis jugadores. Pelón, Pelón, Pelón. Sí, sí, sí. Muchísimas gracias, Diario Olé, de Argentina. Un gran equipo, un despliegue defensivo impresionante. ¿Cómo trabajas en la semana? Además, los latigazos, controlas bien la pelota. ¿Cuál es la mentalidad del equipo? Así es. Una defensa basada en el calcho, que es mi fútbol favorito. Una defensa sólida. Lo que dejó Víctor Vasquez en la primera jornada, que fue el long shot, se vio desde el segundo y la tercera jornada. Se inició con un buen long shot ahí, que nos abrió la puerta. Después un gol ahí de Jeremy Venezes en un latigazo, que encontramos. Y siempre están ordenados allá atrás, para que no nos agarren mal parados. Te enfrentás a Lord Fengris, quien dio la campanada, derrotando a Andrei, líder de grupo. Creo que se está mal, ¿no? Sí, no. No, perdón, perdón. Voy a refrasear esa. Y te enfrentás a Lord Fengris, líder de la campanada, en un grupo con Andrei, con Olivarni. ¿Cómo encaras el partido? ¿Cómo ves a tu rival? Es un rival bastante complicado. Ya tengo en la línea al padre Jarras para exorcizar a ese demonio. Entonces, esperemos que el agua bendita que nos tiene preparados y haga buen efecto. Suerte con el verbaje. Muchas gracias. Sí, por favor. Jaime, Jaime de Balón de Oro. ¿Cómo estás, cerecero? Bien, gracias. Bueno, habíamos un equipo muy sólido contra Pelón versus Javo, pero si te va el partido, ¿qué le puedes decir a tu gente? ¿Por qué perdiste este partido? Pues definitivamente no nos encontramos. No es pretexto, pero el jugador de la liga japonesa no le vino bien al equipo, fue veneno puro. No me encontré Pelón, sabemos que es un gran, gran, gran jugador y contra tipos como él, pues no puedes, no puedes cometer errores así ni dejarlos jugar tanto tiempo. ¿Qué pasa con este japonés? ¿Se va? Ya lo, ya se fue. Ya se fue. Gracias. Ceres, 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 Ceres. Sí, por favor. Aquí, Javier. Hola. ¿Cómo estás? Mira, en el último partido, semifinales contra Ulibarri, ¿cómo ves ese partido? ¿Qué formación vas a usar? ¿Cómo vas a trabajar la semana con tu equipo? Pues replantear, recomponer, hay que ver también cuál va a ser el reto de las semifinales y definitivamente pues un rival muy duro, lo conozco desde muchísimo tiempo, Ulibarri es un gran jugador, está en un momento sensacional, va a ser durísimo, yo tengo mis argumentos y vamos a plantearnos en la cancha para estar en esa final que pues definitivamente sería un sueño para mí poder lograr. ¿Qué le dices a tu gente? ¿Vas a ganarlo? Sí. Lo voy a ganar. Perfecto. A mi gente sí. Y así es como quedan los cartones en el grupo B de la liga fifástica, Pelón vs. Jago es el flamante primer lugar con 9 puntos en 3 juegos jugados, 3 victorias, Cerecero sigue en segundo lugar con 6 puntos y abajo en el fondo de la tabla Capomacho y Ero Mensajero que tendrán que replantearse mucho su fútbol. Bueno pues estas fueron las reacciones del último partido del grupo B Cerecero, te vas con un mal sabor de boca, segundo lugar, ¿cómo viste el encuentro? Pues complicado, la verdad Jago siempre ha sido un gran jugador, nos ha tocado ya compartir en varios torneos, en partidos importantes y este bueno pues me toca perder, pero creo que llega la derrota en buen momento para analizar el equipo, para analizar muchas cosas y pues llegar mejor plantado para las semifinales. Así es, semifinales que están, uy 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 de lujo, este Ulibarri te va a tocar, Ulibarri contra Cerecero y la otra es Lord Fengris contra Pelón vs. Jago. Están que arden las semifinales, van a estar buenísimas y ya pues de cara a la final en ESPN vamos a ver quiénes son los dos finalistas que no están en estas semifinales, así que muy pendientes y fueros del siguiente episodio porque ahí se deciden los finalistas, vamos a jugar las dos semifinales, abrir los últimos packs y a ver de cómo nos toca. Así es, este vamos a despedirnos pero sin antes dar las gracias a nuestros patrocinadores Cerecero. Así es, muchísimas gracias a Sony Playstation y al GATU Gaming. Gracias por estar con nosotros, a todas las personas que nos están viendo por sus comentarios, sigan la liga fifástica y no se pierdan el siguiente episodio porque mamitas son las semifinales. Bueno, pues esto fue el programa y recuerden los fiferos. Cuando puedes sacar un partido con 48 de química, FIFA la vida. ¡Gracias!